Y lo hacemos de esta manera. Ubicamos un pliego de papel o una cartulina y trazamos dos líneas. Una línea vertical, también trazamos una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas colocamos un punto. De este punto dejamos un espacio de 7 centímetros, colocamos un puntito y de este puntito vamos a colocar 3 centímetros. En la línea vertical vamos a colocar varios puntos. Toma nota. Primeramente en este punto vamos a bajar 4 centímetros. Lo unimos con una línea curva, colocando un punto así, con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 6 centímetros. Lo colocamos con una línea también curva. Este será el escote trasero y este el escote delantero, más bajo. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 9 centímetros. Colocamos una línea imaginaria, colocando 13 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros. Colocamos nuevamente un punto, dobrando la cinta, realizando una línea imaginaria con 17 puntos. 17 centímetros, perdón. Luego de colocar estos 17 centímetros, colocamos un puntito. Y hacia arriba vamos a subir 3 centímetros. Así como lo indica la flechita, colocamos nuevamente un puntito para hacer esta línea curva que tenemos acá. Ok, ya tenemos este punto. Ahora vamos con el largo total de la blusita. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros. 27 centímetros, colocamos un punto. Colocamos nuevamente una línea imaginaria con 19 centímetros, colocamos un punto. Y de este punto hacia arriba vamos a colocar o a subir 4 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Vamos a unir estos puntos que tenemos acá. Que será el punto bajo de la sisa, fíjate. Eso es, también unimos este puntito que tenemos acá. Eso es, como un declive que tenemos acá. Tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera en estas líneas que tenemos acá. Este es el patrón de la blusita que tenemos para hoy. Tenemos una franja en la parte delantera y en la trasera también. Tenemos doble, la vamos a hacer forrada. La tenemos ya previamente cortada, luego te la muestro. Estos son los pasos a seguir. Esta es la cuarta parte, el doblez de la tela. Está el muso conjuntico con chorro. Y tenemos, para realizar este chorro, acá tenemos cómo lo vamos a hacer. Trazamos una línea vertical en la misma hoja, como estamos observando. Y aprovechamos la línea que tenemos horizontal. Colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros. Luego de colocar los 6 centímetros, colocamos un punto. De este punto hacia adentro, 17 centímetros, colocando nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 25 centímetros trazando una línea. En la parte vertical vamos a bajar 17 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro 4 centímetros, colocamos otro punto. Y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá, así. Del punto de este 17 vamos a bajar 7 centímetros, colocamos un puntito. Hacia adentro, colocamos otro puntito con 2 centímetros. De este puntito hacia adentro colocamos 4, lo mismo que tenemos acá. Colocamos nuevamente un puntito y unimos con líneas. De este punto hacia adentro vamos a trazar una línea como ruedo para este hermoso chorro, colocando un centímetro para la costura también en la parte superior. Este es el doblez de la tela y vamos a comenzar por la blusita. La tenemos previamente cortada, la tenemos así, fíjate, vamos a mostrarte la parte pequeña. Acá la tenemos, la tenemos sostenida con unos alfileres porque se mueve mucho la tela, es muy suave. Pero se puede observar claramente que la parte del escote es más baja, la parte delantera, y un poco más subida, la parte trasera. Esta es la sisa y este es el ruedo de la parte que vamos a forrar. Esta es una parte, tenemos también la parte más larga, la tenemos por acá, fíjate. Si lo haces así, te va a quedar igual. Está cortada igualito. Esta es la parte más baja, la parte delantera, y la más alta, la parte trasera. A esta hermosa blusita le vamos a colocar, vamos a retirar el patrón, le vamos a colocar unos tirantes, para ello tenemos unas franjas que tenemos acá cortadas, tenemos cuatro, le vamos a colocar unos tirantes a esta blusita, y te voy a mostrar qué cantidad le pusimos de largo y de ancho a estas tiritas que tenemos acá. Vamos a buscar nuestra cinta para medir. Tiene cinco centímetros de ancho y de largo tiene treinta y seis centímetros. Esta estirita la vamos a abrir así, la vamos a doblar, vamos a cerrar una punta y pasamos costura. Luego vamos a voltear, planchar, y de esta manera vamos a tener los tirantes. Vamos a colocarlos por acá para luego colocar la costura. Vamos a comenzar pasando costura así. Vamos a retirar los alfileres, esta es la parte más corta. La vamos a colocar, las partes principales, de cara hacia adentro, ambas, así, las partes principales. Y vamos a pasar costura por los laterales, también realizando por el orillo un sisal pequeñito. La vamos a colocar. Y ya está. 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 Y ya está.